¿Qué es la economía de la industria? Lo denominamos estrategias de coproducción o crowdsourcing. Pero nos damos cuenta que más allá de las cualidades personales de cada uno, no estamos acostumbrados a que todos trabajemos para la mejora o creación de estos bienes o servicios. Y en cambio, sabemos que podemos aprender a seguir unas pautas que nos harían practicar y conseguir explotar nuestra vena innovadora. Por todas partes surgen webs que fomentan la aportación de ideas, pero muy pocas se proponen hacernos reflexionar y acostumbrarnos a aplicar recursos para generar fácilmente ideas productivas. Aquí proponemos un concurso de ideas basado en la metodología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que simplifica aún más otras propuestas de innovación. Y hacemos un planteamiento integral de la innovación y no sólo desde un punto de vista tecnológico. Se trata, pues, de mejorar, modificar o eliminar algunos de los componentes del producto o servicio. 1. Por unificación. Unir dos o más componentes y otorgarles una nueva función. Son ejemplo de productos innovados por unificación, un lápiz que tiene una goma de borrar en la punta. Y de servicios innovados por unificación, los autores que venden su música por Internet, suprimen el canal de distribución tradicional y unen música y consumidor final. También el servicio del cajero automático. Se une el servicio de entrega de dinero y el cliente final, suprimiendo a la persona cajera. Y por extensión, en general, todos los servicios en los que el consumidor entra en la cadena de producción, como en su momento hizo IKEA, en donde el transporte y el montaje van a cargo del cliente, y eso acaba abaratando el precio del producto. El crowdsourcing es, pues, un claro ejemplo de innovación por unificación. El cliente o usuario se encarga de la comunicación de incidencias, la provisión de contenidos, el control de actividad de las administraciones y las empresas, la colaboración en la generación de ideas para definir productos y servicios, la coprestación de servicios, como la limpieza municipal, etc. 2. Por multiplicación. Duplicar, triplicar uno de los componentes o similar. Son ejemplos de productos innovados por multiplicación, las vacunas inmunológicas o el papel de váter de doble capa. Y de servicios innovados por multiplicación, los cines que ofrecen dos películas. 3. Por división. Dividir los componentes y darles diferente uso. Son ejemplos de productos innovados por división, el uso del congelador separado de la nevera, y de servicios innovados por división, el pago de un servicio por cuotas en lugar de una sola vez. 4. Por remoción. Quitar uno o más componentes del producto o servicio. Son ejemplos de productos innovados por remoción, el café descafeinado o la bicicleta estática. Y de servicios innovados por remoción, el servicio de correo web en el que no se necesita ningún programa local para gestionarlo, o el servicio de datos abiertos, Open Data, de una administración, en donde se tiende a eliminar la posibilidad de desarrollar aplicaciones dentro de la administración. 5. Por cambio de atributos. Añadir una nueva dimensión o romper la simetría de los componentes, o ajustarlos al medio ambiente. Son ejemplos de productos innovados por cambio de atributos, las lentes que cambian de color con el sol o las lentes multifocales. Y de servicios innovados por cambio de atributos, el cambio horario para ahorrar energía, o bien los vías de circulación de los taxis según el número de licencia que tengan. También lo son los trámites digitales, ya que los ciudadanos que usan la administración electrónica acaban teniendo unos menores costes en tiempo y recursos. Estas son las 5 vías de innovación de bienes y servicios según la sencilla metodología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Os animáis a participar entrenando vuestra mente y aportando todo tipo de ideas, no solo de base tecnológica, que mejoren nuestro entorno y nuestra calidad de vida? Para participar, leed las sencillas instrucciones en el Graells blog www.graells.cat y publicad vuestra idea en la plataforma de votación que encontraréis en www.inventem.cat Votad también por las ideas que más os gusten y esperad el resultado de las votaciones y la elección que harán los organizadores entre las 5 propuestas de innovación de productos y las 5 de innovación de servicios. Las dos ideas ganadoras obtendrán un juego Inventum de regalo y todas las personas que propongan ideas recibirán un detalle digital en su correo electrónico. Sed creativos y que tengáis mucha suerte.